hola qué tal mi gente preciosa querida aquí estamos nuevamente haciéndoles un nuevo vídeo esperando en dios que todos estén muy bien y por acá comentando les que estamos presenciando lo que es un movimiento bastante grande al parecer va a llover todo el fin de semana miren por acá en este lugar tienen lo que es un medidor de lo que es el agua ahí está con esto miden lo que es el nivel de la lluvia como está lloviendo bueno antes que nada quiero comentarles que acá estoy en un lugar muy bonito es una hacienda esta es una hacienda el cual tiene lo que es ganado tiene los pastos para que pueda comer lo que es el ganado y muchas cosas que se pueden este apreciar en este lugar por ahí hay este lo que es implementos de lo que se utiliza para para trabajar lo que es la tierra con los tractores agrícolas en fin que aquí hay varias cosas pero sobre todo lo bonito es el el panorama muy bonito bien tranquilo y siempre escuchando por ahí los pajaritos la verdad que ese árbol me encanta a mí siempre he tenido la esperanza de tener unos ahí en la casa pues por acá hay de todos amigos de todos perdón y por ahí tenemos un palito de limón bien cargadito de limones por ahí está un implemento más de lo que es lo que es de los tractores por acá tienen lo que es la bodega donde guardan todo toda la maquinaria de lo que es los tractores por aquí tienen guardados los tractores amigos y amigas miren ahí está todo este lugar tiene todo lo que es lo que está todo bien preparado por acá tienen lo que es, me imagino que es una manga para meter el ganado la entrada principal a este lugar y por acá está lo que es lo que es el corral miren un caballo de los este caballo es de los de unos que le llaman cuartos de millas los utilizan únicamente solo para carreras de millas estos caballos llevan un un proceso bastante interesante ya que les incluso hasta la comida les miden para que puedan estar en forma y aquí está lo que es el establo bastante grande ah y por allá está está otro caballo también de esos mismos así es que un lugar bastante precioso con su todas sus cosas todas sus cosas vamos a ir a ver lo que es la la glorieta vamos a ir a ver lo que es la vamos a ir a ver lo que es la miren mi gente qué bonito y aquí está lo que es la me imagino que es la la cabeza de un buey aquí tienen lo que es el asador tienen una buena parrilla miren para asar la carne hasta la próxima está bien bonito acá lo más interesante y que me gusta a mí lo precioso es la limpieza que tienen bien limpito y 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 estas son las fertilizadoras que utilizan para para abonar las cañeras ahí están ahorita descansando ya porque más que todo las utilizan en lo que es en la época del verano y por allá tienen lo que es para preparar tierra las 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 rascras y un este un carretón que ocupan para lo que es jalar silo cuando cuando encilan acá miren que plantación más bonita de cocos con huerta allá al fondo y por allá tienen tuberilla para regar los cañales en lo que es el verano un anivelador de suelo allá hay una esa se llama pecu es algo para para hacer silo para picar así es que mis amigos espero les haya gustado este video será un hasta luego gracias por estarme apoyando siempre cada día en mis videos saludos a todos se les quiere a todos por igual y muchas bendiciones y será hasta luego en mis videos salinando perdón apretará Gracias.